hola gente que tal hoy les traigo una nueva serie al canal en el que vamos a jugar a m2r que es un proyecto de metroid 2 desarrollado por un fan que su sigla significa another metroid 2 remedia bueno vamos a comenzar de inmediato yo ya me di vuelta este juego y ya me lo pasé en modo difícil y normal y voy a jugarlo normal de nuevo ya que en el modo difícil se hace muy largo y muy tedioso así que para hacer una serie cortida igual vamos a poner aquí en una introducción que está en inglés voy a ver si la puedo traducir algo y se metróides numerosos incidentes en el pasado han traído a la luz destructivo poder de estas vidas de forma causando miedo alrededor de los sistemas planetarios teniendo una esperanza de paz en la galaxia en la federación galáctica ordenó que se exterminaran en la especie de metro y yo fui la mejor candidato para este trabajo perdón por mi inglés pero no soy muy bueno una vez más me encuentro parada sola contra la amenaza metro qué horrores me esperan en estas profundas tierras en este planeta bueno ahí comenzamos con las naves de samus entrando en el planeta y vamos allá tengo configurado unos botones ya para más o menos hacer el juego rápido y no sea más sabiduroso no me lo siento de memoria pero sí me he aprendido más o menos cómo hacer las cosas y este juego realmente está muy bien hecho este juego fue cancelado de hecho con internet así que algunos todavía no me salen pero aún así lo pueden descargar de la página oficial no se encuentran disponibles los links que les dejé bueno acá está nuestro primer metro y bueno acá está nuestro primer metro y bueno eso fue súper rápido no esperaba que lo matara sin hacerme daño ya al haber destruido el único metro y todo este sector podemos seguir avanzando a la siguiente área en ese termino que ocurre bueno bueno Realmente en el modo de mozósfera se va a ser mucho más rápido que caminas normal. Este proyecto yo lo vengo siguiendo... Desde hace años, de hecho el creador de este juego fue subiendo unas demos y al principio subió otros tipos de Metroid creados por él mismo. Como decíamos a Metroid como Frontage, es decir que alguno de los que se han hecho hoy se ha visto en realidad mucho progreso dentro de esos temas que el suelo subió. Ya podemos disfrutar de este momento. Bueno, aquí estamos entrando en una nueva área. ¡No! 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 Bueno, esa emisión fue innecesario. Acá no recuerdo bien dónde diría. Creo que es acá. Para ganar el Chao Win. No. No lo puedo más. Ya. Voy a ver si me cerro el 100%. Vamos a intentarlo. Tenemos que mucho de los objetos para ser un 100% y hay que tener todas las mejoras del final. Entonces, ¿te obliga a explorar el mundo o no? Entonces, ¿te obliga a explorar el mundo o no? Acá hay algo en este bloque. Admirarlo. Tenemos un tanque ya. Y creo que aquí podemos bajar por acá. Ya. Ya. El Charger Win. Eso de lanzar bombas, Charterine, es una habilidad del Super Metro, eso fue implementado acá Bueno, esa puerta también se fue ahí Un secreto No se hagan el marco, no se hagan Ahí está. Ya, ahora no hay nada. Vamos a buscar de la spider bottle, que creo que está acá. Sí. Spider bottle. Ese objeto nos permite pegarnos en la pared en modo fosferal, para poder escalar sitios donde no se puede generalmente llegar. Este es el clip que ganó. Quedan 4 metros por matar. Dame, dame, dame la vida. Tengo entendido que hay misiles o un tanque por acá. Si no me equivoco. Noooo, que mal. Mira más acá. Vamos. Vamos. Bien. Nuestro leo es, no sé qué es él, como pájaro. No, no es como pájaro. Venimos en el tanqueador. El tanqueador está de nuevo. El tanqueador está de nuevo. gleichedad. El tanqueador. Ya tenemos un tanqueador. Según el tanqueador. Y ahora debo ir a la silencio, a la silencio para que la quiera no se pierda Si no recubierto, ah, acá hay un metro, creo que no, parece que no Pero no equivocarme, que es una lata de comercio, pero te suro que acá están todos los metros que me gustan Ni una lata pasar por ahí abajo A ver si lo pillamos sin que él no mire, le vamos a lanzar un beso ¿Dónde estás? Ahí estás, cero Se nos va complicando la cosa, ¿no? Se van poniendo más inteligentes los metros No Para darle un golpe normal después de algo Ah, que desagradable Para que esquive No, no se va a perder Bueno, me cambié ahí hasta mi sistema Me pone nervioso Me pone nervioso en las metros No, no, no quiero morir porque no he grabado Ya, trate de poner de nuevo No doble life, ¿no? Porque no estoy en la silencio Ya, esto está más fácil Ya, esto no se, no se, no se Ya, lo que se da con la energía Boone Ya, tengo energía Yaba por aquí estoy en la silencio Éter moto Oh, shit. Hmm, eso ya me lo sabe. Eso sí me lo que estaba haciendo. Bueno, su ataque... ...están dependiendo de la color de su ojo. El verde... Bueno, el verde es eso, hay que quitarse en el medio. Eso, hay que evitar en medio. Este creo que... Bueno, no, bueno, solo lo tengo que quitar. El verde es el medio. El amarillo creo que es el tercero. Azul, alejarse. El verde es el medio. El verde es el medio. Voy a sacar un item de acá. No, es que no debería, pero... Para tener un poco de misiles. A ver si lo sale. No, no... Pero no va a caer muerto. Ahora que levanto esa puerta... ...se abre con una... ... буapvär bomb. Esa cosa, esa como mosca parece en la nave de Samus Tiene como una forma Ya, nos dirigimos al área 2 ahora Aca tambien, voy a tratar de sacar un misil aunque no debería, pero no puedo evitar sacarlo si ya estoy Creo que acá sí, creo que no Ya vete a ver, tú también hay por acá Ay, a la primera no salió, qué bueno Corre Bueno, eso lo hago a la mala, debería hacerse con el... La... El... Super Jam, creo que sí ¡Oh! Mmm... La primera vez que me pasó eso, me asustó eso Llevan la salida, así que no me... No sé Y te ponen la cáscara del metro y después, así... Que ya... Ya da igual si salió Que chueco... Oh, qué lata, no le he pedido a nadie Listo Vamos a dejar el primer capítulo hasta acá En el área de dos, así que... Bueno, espero que les guste y... Si este video es bien recibido, seguimos con la serie Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chau!